Señor Rector, distinguidas autoridades universitarias, profesores, graduados en Derecho, señoras y señores. Desde luego agradezco mucho, agradezco de corazón esta invitación a pronunciar un discurso inaugurado o de cierre de estudios en este lugar que me impresiona por su tamaño, por su ambiente, por su cultura. Miro esta invitación como una aceptación de mi condición de abogado extraviado en la literatura o de escritor inhabitablemente relacionado con las leyes, con su estudio y con su práctica ocasionada. La institución, vista desde mi largo recorrido humano, evoca para mí nombres de personajes conocidos. Pedro Lira Urquieta, primo hermano de Carmen Valdés Lira, mi madre, abogado de mi familia. Era un personaje que subía las escaleras de un cacerón que quedaba a una cuadra de distancia, conversando y riéndose a carcajadas. Se reconocía su llegada con la risa que lo prefería. Y leía mis primeros relatos con una reacción toro, sorpresa, complacencia y una discreta molestia, ya que consideraba que había una que otra página maloliente. Su consejo fue de leer a don Juan Valera, escritor español del siglo XIX, clásico de la ley, consejo que yo recibía con cierta indiferencia, digamos, y que no seguía. Y ahora, después de encontrar una correspondencia a don Juan Valera, llego a la conclusión de que no era un mal consejo. Un gran clásico, un gran estilista, un gran escritor. Hoy veo hasta la cardigracía con que Pedro Lira anunciaba estos juicios iniciales, amables siempre, educados y a la vez bastante severos. Me imagino que esa risa y esa visión rigurosa todavía resuenan en estos ámbitos y no me parece mal evocarlas, aunque sea de paso. Alberto V. Huchaca, hoy San Alberto V. Huchaca, pasó también por estas aulas. Fue mi profesor en el Colegio de San Ignacio de Apologética, de Religión y de Filosofía. En mi recuerdo personal, representó dos cosas. La renuncia y a la vez la vocación generosa. Renunció a las posibilidades de una carrera civil, mundana, exitosa y se entregó de lleno, sin concesiones, a su trabajo a favor de los pobres, de los desvalidos, de los humillados y ofendidos de nuestra sociedad. Y no solo se entregó a ese trabajo, sino que creó conciencia entre sus alumnos de esa situación de la sociedad chilena, que necesitaba una acción, necesitaba una recuperación, necesitaba mayor justicia. El tercer personaje que recuerdo ahora es Jaime Guzmán. No soy hombre de trincheras, pero hubo años de trincheras. Nos encontramos en trincheras opuestas. Solíamos coincidir, eso sí, en esas tierras de nadie que son o aspiran a ser algunas embajadas extranjeras, como en esos años la de Bélgica, la de Francia, la de Italia. En uno de esos encuentros, después de no sé qué episodio grave nacional, me dijo, tú desconciertas a la izquierda. No recuerdo mi respuesta, pero sé que me quedé pensando y sería bueno que tú desconciertes un poco a la derecha. Fue un estudiante más bien distraído, que perdía mucho tiempo en las alamedas del parque forestal, en lecturas que estaban muy lejos de ser jurídicas, en conversaciones de café. Pero los cursos de Derecho me impresionaron en más de alguna ocasión. Ahora pienso que entraron en mis procesos personales de formación sin que yo lo hubiera notado ni lo hubiera previsto. Franz Kafka, autor de El Proceso, novela que implica desde su título una ironía procesal, abogado en su vida cotidiana de una compañía de seguros, dijo una vez, con desprecio, de escritor un poco apasionado, dijo una vez que estudiar Derecho era como alimentarse con acerrín. Bueno, depende, me parece, de la manera de estudiar. Franz Kafka no habría podido escribir El Proceso, ese juicio donde el acusado no conoce su culpa, pero se cree, a pesar de eso, culpable. No habría sido posible escribir así, sin haber entrado antes de estudiar de algún modo los laberintos intelectuales y morales de la justicia. Recuerdo aquí a uno de mis grandes profesores, el filósofo Jorge Nillas, cuyo curso de filosofía del derecho planteaba preguntas esenciales y se atrevía pocas veces a proponer respuestas. Era un curso formativo o por definición, e inscrito en los programas de mi universidad. En un momento de crisis, Nillas tuvo una respuesta valiente, honesta, que le costó un alto precio profesional y humano. Demostró que su prudencia a la hora de pensar, a la de reflexionar sobre la médula del derecho, no excluía una gran valentía en la acción. Durante mis años de la calle P1, de la escuela de otro lado, me dediqué a lecturas que eran en apariencia ajenas a esos estudios, como ya dije, pero en el fondo, más allá de aquellas apariencias, y aunque yo no lo supiera entonces, eran cercanas. Rechen, las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, donde se daba cuenta de una visión de la naturaleza y del hombre como proyección de la naturaleza, como ser deformado por la sociedad. James Joyce, que examinaba los antecedentes de un día cualquiera en Dublín, y llegaba a los orígenes clásicos, a los mitos fundacionales. La poesía del deludo de Residencia en la Tierra, del César Vallejo de Poemas Humanos, del Tía Eselio de Miércoles de Ceniza y de la Tierra Valdía. Eran, para un estudiante de leyes, lecturas desviadas. Quizás pensé así en alguna época, pero ahora no pienso igual. Manejar temas de derecho, y a la vez leer textos, que se preguntaban sobre el sentido de la sociedad desde el siglo XX, no era perder el tiempo. Si se tenía alguna forma de ambición, había que hacerlo todo y captar la coherencia de todo. Ustedes dirán que hay que aprovechar el tiempo, que la prioridad está ahí, en aprenderse el artículo tal o el artículo cual. Mi respuesta es la siguiente. Hay que aprenderse el artículo, o por lo menos entenderlo bien, pero a veces resulta necesario perder el tiempo para aprovechar mejor el tiempo. Para entender no sólo la letra, sino también la sombra, los matices, lo que discurre entre líneas. En otras palabras, el espíritu, el de la letra, y el que podemos encontrar más allá de la letra. Por otro lado, la cultura jurídica sirve para despejar, para disipar mierdas, para salir de los estados de alma imprecisos y entrar en las visiones lúcidas. Existe una estética de la racionalidad, de las palabras claras, de las palabras claras. Stendhal, el gran novelista francés del siglo XIX, el autor de Rojo y Negro, seguidor en alguna etapa de Napoleón con la parte, decía que leía el código civil para regular su estilo literario. Puede ser una broma de estondar o puede pertenecer a esa categoría de verdades que exigen ser dichas en propio. No hay que exagerar y a la vez no hay que menospreciar. Como ya les dije, fui un estudiante algo ausente, pero me fue bien en la práctica judicial. Conseguí buenos resultados y mi director me puso la nota máxima. Me quedé algo sorprendido, pero después supe que lo había hecho porque mis escritos, según él, se entendían. Porque los jueces, al leer mis textos del eculeyo en Cialdines, sabían de qué hablaba y qué argumentos estaba empleando. Esto no significa que hay que dejar de estudiar, el código de procedimiento penal, para citar un caso y ponerse a leer exclusivamente poesía lírica. Significa otra cosa, que todo conocimiento es un tejido, un sistema de vasos comunicantes, que hay que concentrarse y profundizar y a la vez ampliar, explorar, encantarse con el juego de las ideas. En mi visión de hoy, uno de los resorte secretos de la vida intelectual es la curiosidad. Es una condición humana universal. Si se avanza en la reflexión, se podría sostener que la curiosidad es vida, es energía fresca. Puedo estar empiñado en el análisis de una faceta del derecho penal o del derecho civil, pero si me apasiono en estudios sobre las constelaciones civiles o sobre las alas de las mariposas, no es inevitable que sea una pérdida de tiempo. Hay que saber alejarse y saber regresar, respetar la diversidad, la universalidad, la libertad del espíritu. Uno de nuestros modelos tendría que ser, entre otros, Andrés Bello, jurista, gramático, administrador, poeta, periodista. Como ya lo he dicho, propongo la curiosidad permanente, siempre despierta, como forma de acción del espíritu. Algunos obtienen que somos un país que carece de imaginación y otros obtienen hasta la majedadía que somos un país de poetas. ¿En qué quedamos? Digo yo. A mí, en mi experiencia actual, después de muchas discusiones y muchos tropezones, me parece que somos un país de juristas, de ensayistas, de escritores de la memoria y de la ficción y de poetas. No hay contradicción. Tenemos que aprender aquello que los franceses, artistas en la materia, llaman mise en valeur, expresión equivalente a ponerle de relieve, a valorizar, sin complejos, la fantasía de Meluda y de Vicente Buidobo, por supuesto, y la de Enrique Linn y Jorge Terlí, y la poesía y la prosa elegante de Pedro Bravo, la inquieta y provocativa de Pérez Rosales, la imaginativa de José Donoso, además de los grandes ensayos que oscilan a menudo entre el derecho y la historia, es decir, la tabla, Alberto Edwards, Mario Góngora y un largo pezeta. ¿Por qué tenemos que andar por el mundo siempre armado con una tijera y sobre todo una tijera que solo sirve para amputarnos a nosotros mismos? ¿Podemos unir la cultura jurídica con la cultura humanista y literaria y creo que debemos hacerlo así? Que debemos afirmar nuestra diversidad, la capacidad de fabulación poética con la reflexión racional. Escuchar el lenguaje de la poesía puede ser instructivo, para mí siempre fue instructivo, pero también siempre que no lo tomemos al pie de la letra, que sepamos interpretarlo en el contexto adecuado, en su opacidad, en su densidad y en sus afectos luminosos. Es preciso arrojar los números y seguirnos con nuestros ojos verlos tomar su puesto, buscar la elevación injusta de lujo o bien caer al fondo de la memoria. El poeta Vicente Huidoro escribía estos versos a propósito de su regreso a Chile en la volvierla. No eran líneas puramente informativas, claro, intentaban describir un clima mental. Se referían al regreso en un sentido amplio, a Chile, a la memoria, a la tierra, a nuestras formas de cultura. Veo una síntesis, una aceptación final en el gran experimentador y el gran vanguardista que fue Huidoro. La síntesis clásica del orden y la aventura que es un verso de su gran maestro francés Guillermo Corriere. Podemos concebir dos cosas. Una práctica del derecho a equilibridad, cultivada, respetuosa de la palabra como compromiso y de la palabra como expresión, como forma de pensamiento y una formación que conduzca precisamente a reforzar el estado de derecho en nuestra sociedad. Si algo podíamos afirmar en mis dos años de regreso a la diplomacia es que el prestigio chileno a nivel internacional, su gran ventaja comparativa por decirlo de algún modo, radica más que en otra cosa en su estabilidad jurídica, en su respeto de la ley constitucional y de todas las leyes. Chile es el único país que sabe ser república hablando en español, escribió el general José de San Martín desde su destierla en Francia a mediados del siglo XIX. El motivo de su carta era que había conocido desde lejos el cambio de gobierno en Chile después del primer diseño presidencial. El general Prieto había bajado del sillón de mano y el general Manuel Murnes había subido sin el menor estrés dentro de una normalidad institucional que no se conocía en el resto del mundo hispano. Estudiar estas cosas en su verdadero sentido sin desdrañar los mensajes enigmáticos de la poesía profundizando las palabras de la prosa del ensayo de los conceptos jurídicos es una tarea extraordinaria. Dan ganas de ser joven de nuevo para acometerla. Pero hay que combinar la sabiduría de la vejez con el ímpetu de la juventud. Síntesis que en parte es imposible. De aquí que la voz de los mayores de los profesores de los pedagogos simplemente vocacionales que son a veces los escritores sea tan importante. Quiero terminar con una reflexión personal y por lo tanto discutible acerca del actual momento chileno. Creo que en 20 años de gobierno de la concertación que en un periodo ya casi completo de gobierno de la centro derecha el país se ha desarrollado y se ha modernizado. Les parece una verdad notoria, evidente y que solo se puede negar de mala fe. No ha sido ni podría ser la autonomía. Ha sido un progreso tangible con aspectos todavía que subdesarrollo con iniquidades con problemas de toda clase. Pero en una situación internacional peligrosa Chile se desarrolla con fuerza e invierte en temas de protección social y de educación. Estamos lejos del ideal juvenil de educación gratuita e igual para todos pero no creo que ese ideal sea un dogma inatacable. El líneas generales que paguen los estudiantes de familias ricas y que se ayuden en forma de sustanciar a los más pobres no es antidemocrático y que se trabaje para elevar los niveles de la educación pública en lugar de suprimir los colegios privados de excelencia me parece de una manera progresista y digna del siglo XXI de enfocar el problema. Estudios de derechos abiertos humanistas con acento en la lectura sin miedo a la diversidad del conocimiento representan formas deseadas posibles de mirar el futuro. ¿Cuál qué otra alternativa implica mediocridad y cortofacismo? Podemos ganar mucho de una cultura jurídica y de una personalidad crítica autónoma no sometida a modas. Abordemos con nuestra concebilidad con tranquilidad sin sumisiones intelectuales o doctrinarias y asimilemos lo universal sin prejuicios provinciales. Una escuela de derechos en alguna medida es un encuentro de la tradición jurídica constitucional política propia con los aires del mundo contemporáneo. Jorge Luis Borges construyó formas narrativas del sur de América por influencias de Shakespeare, de los filósofos ingleses, de los contadores de historias de las mil y una noches. Los procedimientos del derecho no son iguales pero son en el fondo parecidos, experiencias internas más lógicas internacionales. En días en que terminan los arregatos entre Chile y Perú frente al Tribunal de la Año quiero agregar un detalle. Un detalle quizá a bien grado. Firmé hace pocos meses un llamado a la concorda por Mario Vargas Llosa y compañía de 15 firmantes destacados del Perú y de Chile. Como ustedes comprenderán no fue exactamente una gestión de embajador. Fue un paso adelante como escritor y en compañía de un viejo amigo y colega el extraordinario novelista y creyente novel de literatura. La compañía que afirma representaba la dirección entre lo mejor en la creación literaria y en el pensamiento filosófico y jurídico de ambos países. El llamado no era más que una propuesta de paz. El lenguaje breve con cifo riguroso se obtuvo una respuesta amplia, espontánea, no demasiado conocida en la que participaron personajes de otros países de lengua española, gente como el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti o el expresidente español del Parlamento Europeo Enrique Barón No entro en los temas de fondo ni en los argumentos nuestros sin duda poderosos. Entro en otro asunto que ha sido parte de mi experiencia humana desde que tengo uso de razón. Las géneras terminan contratados con armisticios con decisiones escritas pero esto no significa que terminen en el corazón del género. Es necesario respetarnos destatado como ustedes lo saben mejor que yo pero también sublimir la guerra en la mente de las personas. Como se dicen los estatutos fundacionales de la UNESCO crear una cultura de paz. En esta concepción la paz y la guerra son proyecciones benéficas o nocivas autodestructivas de la mente humana. La decisión del Tribunal de la Haya podría y debería ayudarnos a lograr una página histórica que al entrar en un periodo de paz fructífera provechosa en todos los terrenos en el comercio en las inversiones en la cultura y en la educación entre nuestros países. Aparte de uno que otro exabrupto inevitable hay hoy día manifestaciones notorias reiteradas históricamente nuevas y un deseo auténtico de paz entre nuestros países. Son hechos que deseamos considerar y que debemos considerar con seriedad con visión de largo plazo. un país amigo de sus vecinos es un país más posible más viable más fuerte. Fue el gran paso político del general de Gord y del consiguier contra la de Nau de Francia y de Alemania pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que guardar la distancia no somos Francia y Alemania pero también tenemos que aprender con lucidez con talento con imaginación a crear confianzas binacionales ambiciosas. En eso consiste más allá de la simple habilidad política la visión del auténtico hombre de Estado. De Gord afirmaba precisamente que saber cortar los nudos gorgianos es el talento de los verdaderos estadistas. A pesar de los tratados históricos cuya defensa política y jurídica hemos emprendido siempre abrazo partido las relaciones con el Perú nunca exceptas de recetas es probable que ahora se presente la posibilidad de cortar en el derecho en la acción en la práctica. La generación de ustedes tiene la oportunidad de construir una paz de fondo en toda la región la de crear un cono sur sólido solidario generoso y por lo tanto más fuerte. Juntemos al Perú de César Vallejo de Mario Vargas Llosa de Javier Pérez de Cuellas de tantos otros devotables juristas y ensayistas con el chile de Andrés Bello de Benjamín Vicuña Maquena de Vicente Buidoto de Gabriel Anistral y Pablo y Pablo de Lerio y yo adquiriría con el de San Alberto Gustavo. No es poco pedir y precisamente porque no es poco es un ideal que vale la pena es un propósito válido para un país que alcanza riquezas que entra en la modernidad con una excelente autopista pero que tiene en los grandes propósitos en las ideas de futuro y los proyectos de aliento histórico un serio déficit acumulado. Muchas gracias. Gracias.